Con el propósito de garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Salud llevó a cabo la primera sala situacional a la cual asistieron representantes de las entidades administradoras de planes de beneficios de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud. Nos encontramos en la primera sala situacional que busca justamente comprometer, poder articular y coordinar acciones con las EPS que tienen en este momento asiento en el municipio de Pasto y adicionalmente articular estas acciones con su red de prestación de servicios de salud. Vamos a establecer diferentes bloques temáticos para poder intervenir la salud en nuestro municipio. El primer bloque es caracterizar la población con el fin de determinar cuáles son las edades y hacia dónde debemos apuntar todos los programas y rutas de promoción y mantenimiento de la salud para mejorar la calidad de vida. El segundo bloque son los indicadores articuladores del Plan Decenal de Salud Pública, así como los hitos contemplados en la resolución 3280, para poder con estos hitos configurar con cada asegurador y mencionarle cómo está la salud de la población que tiene a su cargo. Y así que los aseguradores puedan fortalecer sus decisiones en este tipo de población que se encuentra en riesgo. Y el tercer y último bloque es determinar cómo la contratación que tienen que hacer los aseguradores tiene que estar configurada hoy de acuerdo a los nuevos lineamientos que ha establecido el Gobierno Nacional en el sentido de privilegiar y fortalecer los buenos resultados. De mismo modo, se dio a conocer que otro de los objetivos fue tener en cuenta los descuentos respectivos cuando se presenten falencias en diferentes aspectos del sistema de salud. También hacer los descuentos respectivos cuando las rutas de promoción y mantenimiento o cuando los resultados de coberturas o de eficacia en la administración en salud no sea la mejor. Por eso hoy estamos acorde con la normatividad nacional y desde el Consejo de Gobierno liderado por el doctor Germán Chamorro de la Rosa se determinó que ese era uno de los puntos a tratar de cumplir justamente ahora con un plan de desarrollo marco del Pasto La Gran Capital, el cual busca incentivar y fortalecer los controles y mejoramientos de la salud pública de nuestro municipio de Pasto. Por otra parte, Natalia Ordoñez, Coordinadora Departamental de Promoción y Mantenimiento de la Salud de Proinsalud, destacó que este tipo de convocatorias son importantes porque permiten actuar frente a los resultados de los indicadores de los usuarios para de este modo contar con afiliados satisfechos y saludables.